50 cortos optan a 6 premios. Los principales, el Premio Cineasta Esteban Gallego al Mejor Cortometraje, consistente en 3.000 euros y trofeo. El Premio Cepsa al Mejor Cortometraje votado por el público, consistente en 2.000 euros y trofeo. O el Premio Quinova, la Mejor Fotografía, consistente en la creación de un DCP para un cortometraje, valorado en 1.000 euros y trofeo, realizado en cerámica de Sargadelos. Además, se otorga el Premio Hotel Holiday Inn al Mejor Director Español, consistente en un fin de semana en cualquier hotel de la península ibérica para dos personas. El Premio RTVA a la creación audiovisual andaluza, consistente en trofeo El Dilema, que se otorgará al Mejor Realizador Andaluz y el Premio As Fan de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía al Mejor Director Andaluz, consistente en trofeo. Han sido 10 horas de proyecciones las que ha habido en el Teatro Juan Luis Galiardo entre el 2 y el 5 de febrero. El formato digital y la posibilidad de inscribir películas a concurso a través de Internet han disparado la participación en esta 37ª semana del corto, por lo que se ha hecho un gran esfuerzo para seleccionar de entre los 1.178 cortos presentados al certamen, los 50 que finalmente han entrado en concurso. Este año se han realizado dos actividades complementarias a las proyecciones, en concreto una exposición fotográfica y un encuentro de cineastas con alumnos.